¡Un feliz sábado! Bueno, ¿alguno quisiera que comparta algo con ustedes? Aquí tengo algo para compartir. ¿Alguien quisiera? ¿Tiene hambre? Sí, aquí hay muchos voluntarios. Entonces vamos a compartir. Ah, ¿qué pasó? Saben ustedes que hay muchas personas que tienen hambre, que quieren comer. Pero, ¿se han imaginado ustedes alguna vez alguien que puede recibir la comida, pero de un hambriento? En la Biblia se nos narra la historia del pueblo de Israel que pasó siete años de sequía. Y el hambre era tal que, sumado a esta desgracia, llegó el sitio de Siria sobre Samaria. Todos los israelitas se quedaron dentro de la ciudad de Samaria, sitiados por los sirios. Y nadie podía salir, ni comprar, ni vender, porque aquel que saliera de la ciudad simplemente iba a ser muerto. Ahora, a pesar de esto, los precios de los productos en la ciudad de Samaria subieron demasiado. Y aún más, lo más terrible es que la historia narra que una familia, una señora, había puesto a su hijo para ser comido por otra familia. El hambre era tal que había necesidad de que la ciega se terminase y que el sitio de Siria sobre Samaria acabase. Entonces, cuando el rey de Israel escuchó que las familias de Israel se quejaban por el hambre, él entró en enojo y dijo así, No puede ser posible que Dios se olvide de su pueblo. Así que, ya que Eliseo fue el que dijo que habría de haber sequía durante siete años, vamos a matar a Eliseo. Y muy bien, el rey de Israel mandó a buscar a Eliseo para matarlo, para aniquilarlo. Cuando fueron a buscar a Eliseo, Eliseo estaba en su casa reunido con los ancianos de Israel y él dijo lo siguiente, En este instante alguien va a venir a buscarme, pero no lo dejen entrar. Por otro lado, Eliseo también dijo lo siguiente, Mañana, como a estas horas, y era casi la tarde, como a estas horas, se venderá la comida en la puerta de la ciudad, en el mercado. Y entonces habrá alimento. Uno de los que era el brazo derecho del rey de Israel, al escuchar estas cosas de Eliseo, dijo lo siguiente, ¿Y cómo va a ser Dios para darnos toda esa bendición? ¿Qué va a derramar lluvia en este instante para que ahora florezca y salgan y crezcan las plantas y así podamos cosechar pronto? Si aún Eliseo dijera de aquí a mañana, ¿cómo Dios haría esto en varios días? No puede ser posible que Dios lo haga en 24 horas. Pero Eliseo le dijo a este hombre, tú vas a ver este milagro, tú lo vas a ver con tus ojos, pero no vas a comer de ello. ¿Sabes? Después de esta historia, en ese instante en el que la noche empezó a tomar lugar, había un cuarteto de leprosos que estaban en la puerta de la ciudad y ellos conversaban lo siguiente, ¿Nuestro plan de vida cuál es? Morir de lepra. Pero, ¿y qué tal si mejor morimos dentro de la ciudad? Esta era la primera opción de los leprosos. ¿Por qué no entramos a la ciudad y morimos allí? Pero no vamos a morir de lepra, vamos a morir de hambre. Entonces otro segundo leproso dijo, mejor no. Yo tengo una segunda opinión, mejor nos quedamos aquí, porque si entramos nos van a tratar de leprosos y nos van a echar y mejor nos quedamos aquí y nos morimos igual. Y si no nos morimos de lepra, al menos nos moriremos de hambre. Entonces hubo una tercera opción. Un leproso dijo lo siguiente, siempre hay opciones, ¿verdad? Y uno de ellos dijo lo siguiente, ¿qué les parece que si no morimos ni adentro ni afuera? Mejor en vez de que nosotros muramos con nuestros hermanos o adentro o afuera, mejor vamos a morirnos con los sirios. Vamos hasta el campamento de los sirios y si ellos ven conveniente que vivamos, viviremos. Y si ellos quieren matarnos, pues moriremos. Al final no moriremos ni de hambre ni de lepra, sino a mano de los sirios. ¡Ah, esa es buena idea! Entonces los cuatro leprosos fueron hacia Siria, que estaba a las afueras de Samaria esperando para matar a aquel que fuera a buscarlos. Lo que ellos no sabían es que durante la noche, los sirios acampando fuera de la ciudad, escucharon un ruido extraño. Ruido de carros, ruido de ejércitos que se acercaban hacia su campamento. Y cuando ellos empezaron a escuchar esto, se levantaron todos y empezaron a escuchar que se acercaban cada vez más. Y el grito de desesperación se dio en medio del campamento de los sirios. Y ellos dijeron así, ¡Ah, no puede ser! ¡Israel viene contra nosotros! Ellos han alquilado a los seteos, se han vendido a los egipcios y vienen a matarnos. Y como ellos sintieron que el ruido era tan fuerte y estaba tan cercano, aún cuando estaba oscuro, todos los sirios escaparon dejando todo lo que tenían en el campamento. Mientras los sirios habían abandonado el campamento, cuatro leprosos venían de lejos caminando hacia el campamento de los sirios. Y ocurrió algo interesante, puesto que ellos llegaron al campamento de los sirios y no vieron a nadie. Entonces, ¿qué es lo primero que hace alguien que tiene lepra y que sobre todo tiene hambre? ¡Ah, comer! Entonces entraron a una carpa y comieron todo lo que pudieron, todo lo que estaba en la carpa, se lo comieron. Pero habían otros objetos, plata, oro, jarrones. Entonces tomaron, esto es para mi tía, esto es para mi tío, para mí. No tenían familia, pero al menos tenían que llevar. Y entonces todos los leprosos corrieron, no vaya a ser que vengan los sirios, ¡vámonos! Y se fueron los cuatro, corriendo lo más lejos que pudieran. Ahora no tenían casa. Entonces ellos en el camino lo escondieron. Escondieron su parte, cada uno en un lugar. Y de pronto el que no había opinado nada, porque habían tres opciones, ¿se acuerdan? El que no había opinado nada dijo, ¿y por qué no mejor volvemos y traemos más? Entonces estaba buena la opción y fueron de vuelta hacia el campamento de los sirios. Entraron a otra tienda y comieron todo lo que había, todo lo que pudieron comer. Una vez llenos, satisfechos, entonces sacaron todas las cosas que estaban. Este es un recuerdito de Siria, aquí para llevar a los amigos. Y fueron otra vez hacia el mismo lugar donde habían escondido las cosas. Las cosas abrieron su pedazo de tierra, escondieron, pero algo estaba mal. Algo no estaba correcto, no se sentían bien. Entonces uno al otro se decía lo siguiente, no está bien lo que hacemos. Y dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Unas palabras tan importantes como son importantes para hoy día. Dice así en el verso 9. Los leprosos dijeron para ellos, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. Ellos no tenían planes pequeños. Los planes de los leprosos no era comunicar al pueblo, no era comunicar a los que estaban por ahí. El plan de los leprosos era contárselo al rey mismo de Samaria. Los planes de los leprosos tampoco era quedarse con lo que habían comido. Ellos vieron, ellos entraron en conciencia de lo que tenían ahora, de lo que comieron. Debían compartir con sus hermanos que estaban en Israel sufriendo. Hoy es día de buena nueva y nosotros, decían los leprosos, callamos. No estamos haciendo bien, pero ¿saben qué ocurriría? Ellos pensaban que si amanecería, entonces su maldad los alcanzaría. ¿Pero qué maldad habrían de hacer los leprosos? No contar a otros lo que ellos habían encontrado. La historia continúa que estos leprosos llegaron a la ciudad, dieron aviso y le dijeron al rey, pero no les creyeron. El rey mandó a algunos hombres a buscar si en realidad era cierto lo que se estaba diciendo acerca de Siria. Y el rey dijo, no, no es cierto. Lo que pasa es que los sirios saben que si nosotros vamos para allá, nos van a rodear y nos van a matar a todos. Mejor enviemos a dos, enviemos a cinco, dice la Biblia. Pero solo fueron dos porque el resto de caballos se los habían comido también. Y entonces dos caballos con otros jinetes fueron ahí para ver y revisaron todas las tiendas y todo el campamento estaba vacío. Entonces regresaron los soldados y dijeron al pueblo, señores, no hay nadie, hay comida, hay ropa. Y entonces el rey salió y anunció al pueblo, señores, hay comida. Y el gozo de la gente fue tal que las puertas apenas se abrieron, todos fueron hacia el campamento de los sirios y se alimentaron y comieron. Pero había un hombre que le había dicho a Elías, ¿qué? y mañana va a llover y Dios va a hacer que las cosas puedan crecer para comer. A ese mismo hombre, el rey lo mandó delante de la puerta de Samaria. Y este hombre estaba allí y de repente vio cómo venía toda la multitud de los israelitas corriendo con alimentos, otros inmediatamente se sentaron a la puerta y empezaron a vender harina y cebada, como lo había dicho el liceo. Y este hombre al ver la multitud que se acercaba, vio todo lo que el liceo le había dicho, mañana como a estas horas. Era la tarde otra vez del día siguiente y este hombre estaba viendo un milagro, cómo la gente venía cargando el alimento que tanto necesitaba y aún lo vendían. Pero la parte de la predicción sobre este hombre fue, tú lo verás, pero no comerás de ella. Y fue cierto. Mientras él veía cómo la gente venía y cumplía lo que el liceo había dicho, lo pisotearon y él murió allí, arrollado por la multitud que entraba a la ciudad para dejar las cosas y volver a traer más alimento. Dios cumplió su parte, pero quienes cumplieron una parte esencial en esta historia fueron los cuatro leprosos que tenían hambre, pero ellos dijeron no podemos quedarnos callados, tenemos que hablar, tenemos que decir, tenemos que comunicar. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, dijeron los leprosos. Hoy es día de buena nueva jóvenes, hoy es cuando hemos salido de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Hoy nosotros somos jóvenes adventistas, hemos sido rescatados de la mala manera de vivir para vivir una vida diferente. Lo que nos toca ahora es que no amanezca, que no venga Jesús hasta que hayamos terminado su obra completamente. Somos llamados en un ejército diferente, quizás somos también como los leprosos, apenas cuatro, apenas unos cuantos. Pero Dios no necesita un ejército inmenso para terminar su obra, solo necesita de ti. Solo necesita que aquello que te ayudó a ti a conocerlo, ahora tú también lo compartas. El pan que mucha gente necesita, el pan que mucha gente necesita, el alimento que mucha gente está esperando, que esto representa para alguien la vida misma, pues a las personas que están afuera también representa la vida misma. Pero sobre todo, la palabra de Dios representa el alimento que tú y yo necesitamos compartir. ¿Cuántos en esta tarde, jóvenes, quisiéramos mostrar a esta gran ciudad y a otras de las grandes ciudades en el mundo que Dios existe, que Dios es grande, que Él un día nos alimentó a nosotros y lo que hoy tenemos, tenemos que entregarlo, tenemos que brindarlo. ¿Quién se une conmigo a este ejército de obreros para terminar la obra del Evangelio? ¿Quién de los que estamos allí es capaz de ponerse de pie en esta tarde y levantar su rostro y decir, Señor, yo estoy aquí para terminar la obra que tú dejaste en este lugar? Quizás seamos un cuarteto de leprosos, quizás también nosotros estemos hambrientos, pero aún lo poco que Dios nos dio o quizás lo mucho que nos rescató sea lo que nosotros necesitamos contar a otros, ese inmenso amor que muchas personas tienen necesidad de comer, de alimentarse. ¿Cuánta gente será bendecida por nosotros? Ahora nos toca salir. Vamos a pedir a Dios que bendiga nuestro deseo. Inclinemos nuestros rostros para orar. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, porque nosotros también quizás en algún momento estamos callando, no estamos diciendo lo que llegó a nuestro corazón. Señor, nos hemos alimentado, hemos, Señor, encontrado una riqueza grande en tu palabra. Hemos, Señor, satisfecho nuestro deseo de conocer la felicidad. Pero hoy queremos renovar nuestra decisión contigo y queremos, Señor, no solamente recibir el pan que tú nos das, queremos entregarlo a otros también. Que conozcan de ti, Señor. Que lo poco que comprendemos o que sabemos para ellos sea de gran beneficio y que al momento en el que nosotros hablemos de tu palabra sea para ellos la satisfacción más grande de sus necesidades. Sabemos, Señor, que este mundo tiene poco tiempo. Pero, Señor, te pedimos ser parte de la historia de estos últimos días. Ser un joven adventista, terminar la obra de tu evangelio en este mundo. Gracias, Señor, por sacarnos de las tinieblas a tu luz y porque ahora queremos, Señor, ser luz para otros también. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda morar en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué se sentaron? Arriba todos nuevamente. Y vamos a confirmar nuestra decisión de que queremos decirle a todo el mundo que Jesús está volviendo para buscarnos en nuestra generación. Ya está atardeciendo en este mundo. La gracia va cesando y tenemos que hablar de esa gracia a otros. Es más conocido como atardece, ¿sí? Pero el título es del... El pueblo que conoce a su Dios. El pueblo que conoce a su Dios. Vamos a cantar. Atardece en el mundo Hay violencia y maldad Desafiantes las tinieblas Hoy ocultan la verdad Mas el pueblo que a su Dios conoce Se esforzará y hará De pie, de pie, oh pueblo Conoces a tu Dios Levántate y concluye La obra que Él te dio Atardece en el cielo Ya la gracia cesará Lanza a Dios Lanza Dios el desafío Que en mi obra Que en mi obra acabará Mas el pueblo que a su Dios Se esforzará y hará De pie, de pie, de pie, oh pueblo De pie, de pie, oh pueblo Conoces a tu Dios Levántate y concluye La obra que Él te dio Para este momento Gracias a ti Señor Por este programa que lo dedicamos Completamente a ti Señor Esperamos de corazón Que haya sido Completamente de tu agrado Nosotros hemos gozado Y disfrutado En alabarte En elevar nuestras oraciones Y también en escuchar Tu santa palabra Gracias por bendecirnos En esta tarde Gracias también Señor Porque nos reuniste Nos juntaste aquí en este lugar Y ahora Señor Protégenos con tus ángeles Al regresar a nuestros lugares Bendícenos en esta semana Que podamos sentir Señor A cada paso tu conducción Señor Encomendamos nuestra vida En tus manos Agradecidos en el nombre de Jesús Amén Vamos a darnos un abrazo De feliz semana a todos A sus compañeros de al lado Los más cercanos Que el Señor Nos pueda bendecir Feliz semana